Con el propósito de fortalecer la unidad de criterio de las acciones adelantadas por las distintas dependencias de la Procuraduría en esta temática, fue instalado formalmente el Comité de Articulación Interna en Asuntos de Mujer y Género, que fue creado por disposición del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado a través de la resolución 381 del 16 de noviembre de 2012. En el Comité participan 20 dependencias de la Procuraduría General de la Nación, de este organismo de control, entre ellas varias procuradurías delegadas y auxiliares que desempeñan funciones tanto preventivas como de intervención y disciplinarias. Una de las tareas iniciales del Comité será integrar un plan de trabajo con las acciones específicas que en cada dependencia se desarrollan en los temas relacionados con mujer y género, incluyendo acciones de sensibilización, divulgación, investigación, seguimiento y evaluación.